Continúa abierta la convocatoria puesta en marcha por la Diputación a través de la Oficina Huelva Empresa para ayudar a los nuevos autónomos de la provincia. Con un presupuesto de 300.000 euros, se otorgarán un máximo de 200 subvenciones de 1.500 euros cada una que se distribuirán entre los municipios menores de 20.000 habitantes de acuerdo a su población. Hasta la fecha se han recibido ya 128 solicitudes de 39 municipios y la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 31 de julio. Que acudan a la Oficina Huelva Empresa, que soliciten esta ayuda, estamos hablando de 1.500 euros que por lo tanto es una ayuda que prácticamente cubriría los dos primeros años de cuota de autónomos de cualquier persona que se debe alta entendemos que es una ayuda importante estos 1.500 euros y que en definitiva no solamente le vamos a dar la ayuda económica sino también el asesoramiento, establecer una red de colaboración provincial de todos los autónomos acercarlo a los sitios donde pueden obtener asesoramiento, financiación. Con el objetivo de analizar el desarrollo de la convocatoria y establecer una vía de comunicación con los autónomos la Diputación ha acogido una reunión con representantes del sector, de la Junta de Andalucía y de la propia Diputación. Esto supone yo creo que un impulso importante a las políticas de apoyo al emprendimiento y a los autónomos que estamos haciendo desde la Diputación Provincial a través de Huelva Empresa y hoy queremos en esta reunión con las asociaciones de autónomos y emprendedores pues compartir no solamente este programa de autónomos sino compartir cuáles son sus necesidades compartir cuáles son sus reivindicaciones, ayudarnos y colaborar en positivo a cuáles son los nuevos retos que afrontan los autónomos y emprendedores de la provincia y por lo tanto poner Huelva Empresa a disposición de cada uno de estos colectivos a disposición en definitiva de los autónomos y los emprendedores de la provincia no solo de los nuevos sino también para consolidar los que tenemos y para consolidar un tejido empresarial en la pequeña y mediana empresa tan importante en la creación de empleo como son los autónomos y emprendedores. Para poder acceder a esta ayuda los beneficiarios deberán estar dados de alta como autónomos desde enero de 2016, estar empadronados al menos tres meses antes a la fecha de la publicación de la convocatoria en algunos de los municipios adheridos al plan y no haber ejercido una actividad económica como autónomo en los tres meses anteriores a enero de este año.